Y porque la historia tiene que continuar Amores, prohibidos, te va, te va, te va hechizar Arquímenes tu anama y Mayer tu anama No solo corazón Y cuando me aleje de tu lado, de ti mi amor Por el engaño que le causaste a mi pobre corazón Esta traición que tú me hiciste me destrozó Tu marejas de olvidar con este amargo licor Y ahora que no estás conmigo mujer Solo me queda tomar y tomar Espero que un día no pienses volver Cuando te hagan lo que me hiciste a mi Y ahora que no estás conmigo mujer Solo me queda tomar y tomar Espero que un día no pienses volver Cuando te hagan lo que me hiciste a mi Me aleje de ti Por haber jugado con mi amor Pagarás por todo el daño que me causaste Bandida Mayer tu anama Esta es tu inspiración Zapatillas Aitax Acompaña tu caminar Cuando me aleje de tu lado, de ti mi amor Por el engaño que le causaste a mi pobre corazón Esta traición Esta traición que tú me hiciste me destrozó Tu marejas de olvidar con este amargo licor Y ahora que no estás conmigo mujer Solo me queda tomar y tomar Espero que un día no pienses volver Cuando te hagan lo que me hiciste a mi Y ahora que no estás conmigo mujer Solo me queda tomar y tomar Espero que un día no pienses volver Cuando te hagan lo que me hiciste a mi Estor Suárez Fútbol Récord Internacional ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video